Accidente carretero en la federal Atlixco, Puebla, dejó un saldo de 32 personas lesionadas, esto cuando un camión del transporte público a Capetlahuacán, al decir de los testigos, fue impactado por un tórton en el kilómetro 15 más 300. Al lugar asistieron varias ambulancias para trasladar a los lesionados a diversos hospitales de la capital de Puebla y Atlixco para su atención debido a que algunos iban severamente graves. Gracias por ver el video. Como estamos viendo, se vio involucrado este autobús. Este autobús a Capetlahuacán y este camión tórton más otro camión pesado en el kilómetro 15 más 400 de la carretera federal Atlixco, Puebla. Aquí están precisamente familiares de algunas personas que viajaban en este autobús. Bueno, la cifra dice que hay más de 40 lesionados, sin embargo, uno de los representantes del transporte público dicen que solamente hay 22 lesionados. Personas que se encontraban en el lugar comentaron que el conductor del tórton fue quien tuvo la culpa en este percance. Algunas de las personas que viajaban a bordo de la Capetlahuacán, del autobús, ¿para ustedes quién tuvo la culpa? Del fraile. ¿Cómo fue el accidente? Este, venía de frente y se tocó de frente y este estaba parado y chocó todavía así para allá. Quedó un pedazo ahí tirado. Los que iban de este lado se lastimaron la mandíbula, yo me lastimé la mandíbula. Y el de adelante pues se fue para allá. El chófer se bajó y se echó a correr. ¿El chófer del autobús o del...? Sí, del autobús. El otro quedó bien mal. Se lo llevaron a hospitalizar. ¿No hay muertos por el momento? No hay muertos por el momento, afortunadamente. Gracias a Dios. ¿Venía muy lleno el autobús? Todo venía muy lleno. Pero muchos lastimados, hubo muchos heridos del estómago. Se golpearon en el estómago, unos iban adelante. Esos son los que fueron más lastimados en la cabeza. Se engarró mal. Yo afortunadamente iba atrás y nada más me golpeé con el asiento y la mandíbula nada más me le torcí. Y yo afortunadamente iba también. Pero ni lo que yo quiero hacer Allí yo aplico. ¿De acuerdo? Estamos viendo aquí, donde decenas de ambulancias, están precisamente atendiendo a los lesionarios. Nada más hay que sacar, hay que sacar los dos cortes. Titulares de la línea Capetlahuacán deslindaron responsabilidades, aunque se sabe que el chofer se dio a la fuga. Sí, a mí me informaron hace hora y media de este accidente, donde el camión Torton, que está acá, salió a rebasar, prácticamente se les fue encima del autobús. Hay cerca de 20 lesionados. El camión, pues, como se nota y se observa, lleva en su vida. Por ningún motivo puede haber un exceso de velocidad. Está dentro de su carril. El conductor se hizo todo lo conducente para tratar de esquivar el accidente, pero pues no fue posible por la velocidad que venía descolgado el camión y venía invadiendo el carril. ¿Decesos? No, afortunadamente no tenemos, aunque sí hay personas delicadas. ¿A dónde están yendo? Los delicados se están llevando a la ciudad de Puebla y parece que algunos fueron trasladados a Crisco. Te agradezco mucho. Gracias. 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 Autoridades que llegaron al sitio para resguardar la zona comentaron que dentro de los lesionados se encuentran alrededor de doce menores de edad de entre 13 y 40. cuatro meses, que al parecer estaban en condición grave. Menores de edad, estamos hablando de un aproximado de 12 niños, de niños hablando de 13 años a 3, 4 meses. ¿Iban graves? Algunos sí se consideran graves, digo, es lo que reportan los paramédicos. ¿Cuál es el kilómetro en el que se suscita este percance? En el kilómetro 15 más 300, carretera federal Atrisco. ¿Quiénes se vieron involucrados? Un torto blanco con carrocería roja, con uno de placas de servicio público federal, un servicio público de transporte público atrisco y un torto más. ¿Quiénes se vieron?